Pero, Piroca, vos sabés que todo muy lindo en los ensayos, ¿verdad? Nosotros laburando a full ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué en el ensayo estaban Nati y Anita y por este sector brillaron por su ausencia? ¿Qué pasó? Pero si la profe es Nati, ¿para qué le querían las tarantulas? No, porque le... Verán a Piroca. Esperá, pasa que en el desafío, dos bailarinas bailan con Junior y dos bailan conmigo. Entonces hubo una cámara oculta. Bueno, chicas, estoy acá. ¿Qué tal ustedes viendo a nuestros conductores bailar el CXX? Pero son espectaculares, la energía, las ganas que le ponen, esto va a estar muy reñido, los dos son espectaculares. ¿Y Anita, y vos a tu punto de vista? A mí me encantó, la verdad que a Diana y Junior le ponen buenísima onda y le dan con todo. Pero acá veo solamente dos bailarinas, ¿y Jente y Sarita también van a estar dentro de esta coreografía o qué pasa con ellas? Y la verdad que no sé, yo soy la encargada de marcar los ensayos y pues si ellas no están, ¿qué le vamos a hacer? No están en el baile. No, no hay otra cosa que decir. Como dijo nuestro productor, yo me le voy a mandar al frente. ¿Será que siguen respirando? Eso ya vamos a ver dependiendo de cada emisión. Pero ahora, ¿ustedes dos nada más van a estar presentes en cada presentación de Junior y de Diana en este Versus? En esta presentación sí vamos a estar nosotras dos. Con las chicas tenemos marcado otro ensayo, otra oportunidad. Vamos a ver si se van, claro que van a bailar y si obviamente no aparecen, pues no. Entiendo. Y vos, Anita, ¿cuál es tu punto de vista acerca de lo que está comentando Nati? Y me parece justo, ¿verdad? Si es que uno viene a ensayar, tiene derecho a bailar, pero si es que no, va a estar perdida, no va a ser coordinado y entonces va a ser al pedo venir a practicar acá. Ah, entiendo. Entonces, este Versus va a dejar mucho de qué hablar, ¿no? ¿Así mismo va a ser? Claro que sí. Para mí, que es la bailarina, un Versus también, tafe. ¿Qué decimos? Un Versus entre Nati y Anita versus Gentle y Sarita. Sí, ballet, ballet contra hip hop. Bueno, el Versus ya se anotó. Vamos a anotar para ver si podemos hacer en cualquier momento este Versus de bailarinas. ¡Opa! Mi responsable le dijo en pocas palabras. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo sigue esta? ¡Oh, oh, oh! No significa en alusión a lo que dijeron de ballet, ¿verdad? Porque así es la bailarina clásica, pero no sacando la lengua de esa manera. ¿Qué decías? Ah, Jantel me pareció escuchar por ahí que dijo, ay, como si fuera tan difícil la coreo. No, yo dije nomás porque ella, como dijo Anita, vamos a estar perdidas y cosas así, pero me imagino que debe ser tan difícil la ecografía. Para ella, por lo visto, es muy difícil, por eso dicen, vamos a estar perdidas. Ah, o sea que esta chica no es difícil porque... Ah, o sea que ustedes deberían de ensayar porque no bailan nada. ¿Qué cago de risa, en serio? ¿La coreografía que será del desafío entre nosotras cuatro? Genial, metele todos los pasos que vos quieras y vamos a hacerle técnicas y todo si vos querés. Pero este es un verso de conductores, entonces, ubícate. Ah, ubícate, le dice. Esto es de conductores, no de bailarina, déjese de joder. Perfecto, se entiende que esto es un verso entre conductores, entre nuestros conductores, pero son ustedes las que criticaron que no nos fuimos porque vos como profesora y encargada no nos comunicás y no te organizás como corresponde y yo también tengo otras cosas que hacer y tengo que enseñar porque yo también soy profesora. No se puede que todo el mundo se entere. Bueno, en la cuestión, hay un WhatsApp ahora, hay un grupo... El ensayo de nosotras son los viernes. Estoy hablando, gente, le estoy hablando. Sí, porque así no se entiende un carajo, eh. Vamos a ir de... Tenemos un grupito de WhatsApp, es muy fácil... No, me toca la mano, por favor. Espera, no se escuchó. A ver, un poco de silencio en el estudio, Yomi, por favor. Tenemos un grupito de WhatsApp y es muy fácil avisar, yo no podré ir. Y ya está. El día siguiente, una me avisó. ¿Sabes qué? No pude llegar. Y bueno, está bien, pero la próxima no hace. Pero ese jueves no era el ensayo con nosotras, Natalia, era solamente con los conductores. Uy, Natalia, al decirle Natalia... Era el ensayo con los conductores, no con nosotras. Nosotras tenemos los ensayos todos los viernes. Y justo también les dieron a yo a ensayar solo este viernes, porque no todos los viernes ensayamos. Y ella es la maestra. Claro que no nos fue así perfectamente, dicen en el grupo, qué día tenemos que ensayar. Si es que vos no entendiste, no sé, decíle a Nati que te dibuje ahora para que puedas... Acá hay, acá hay una foto, no puede ser que estén peleando por una boludez. Todo bien, Anitta. Aquí hay cantante por medio. Todo bien, Anitta. Todo bien, Anitta. Para mí que a vos lo que tu profesor tiene que dibujar los pasos para que puedas hacer bien. Bueno, ahora, espera, la pregunta de Junior, después de esto, ¿cómo hacemos para volver a ensayar los cuatro juntos? Ahora entiendo lo que pasa, con razón que siempre hay dos acá y dos acá, bailando separado, tipo Cerro Olimpia. Es que toda la vida... ¿Cuál es Cerro y cuál es Olimpia? Es que yo desde un principio, es que se odian bolas, eso que se ríen todas juntas. Y ahora, ¿cómo hacemos para bailar juntos? Es que es un desafío del mismo tema entre las dos. Ponerle peluca a Tafe, no sé, que venga acá. Ya que Tafe no tiene drama. Y bueno, este es el ambiente que se vive haciendo la previa al desafío de Jackie, Jackie, por Dios.